El terror empieza de nuevo Primera, ah, que asco, de 20 a 23 A ver 30 y lo mejor es 48 4, que hijos de perro Salgo y vuelvo a entrarme 65 y 88 65, nah, tampoco muy bueno 150, 188 Ah, bueno, ya hay algo siquiera más 240, 288 Mmm, algo más decente 330 a 388 Ah, feo, muy feo, muy feo 500 a 588 Mmm, 35 apenas Y la más grande de todos Ojalá que salga siquiera 800 ¡Hala, qué horrible! Nos dieron hasta las huevas A ver, tenía 847, creo 847 menos 10, 36 Ah, 189, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Pensé que nos había ido peor Ahora Como parte de las actualizaciones Del día de hoy Ya salió la renacida De Radamantis Así que aquí tenemos Justamente Misiones diarias Donde nos dan Para reclamar Estas cajitas De Radamantis Estas son para ir Abriendo algunas cajas Así que vamos a hacer Las tres diarias A ver si tenemos suerte Vamos a abrir estas tres Y aparte tres Y aparte tres de oro Abrete, abrete, abrete Abrete, abrete Aquí no nos va a venir nada Nos va a venir puro oricalco O tal vez alguna de estas copodeces Que ya tenemos Ahora sí Vamos a abrir una La primera A ver si es que sale algo bueno O de Radamantis Si quiera Dame basura Ay, no te cuegues Maldita máquina Una de cáncer Que no teníamos Vamos a abrir esta De Radamantis Bien Tenemos una de las piezas De Radamantis Vamos por la segunda Nada bueno Tercera Nada bueno Una más Solo porque ya Basura Pura basura Hasta ahorita Solo hemos podido sacar Una sola de Weinberg Que es esta de acá Que nos da crítico Más 1% Necesitamos 6 piezas Las alas nos dan 5% de robo de vida El casco 300 de salud Las sombreras También 300 de salud La coraza O el pectoral Nos da 30 puntos más De De velocidad Y los brazos Nos dan 120% Perdón 120 puntos De ataque físico Si me gustaría tenerlo Así que Empieza a trabajar Listo Ahora vamos a ver Si por acá tenemos Para canjear algo Despertar general Tenernos las 3 Acá tenemos La máquina Gacha De Hipnos Así que Ya hemos canjeado Las 2 de acá Vamos a ver Que nos da Ah Porquería Las más porquerías Vamos a seguir esperando Hasta el Penúltimo día Supongo En el penúltimo día Tal vez le meta Algunos diamantitos A ver Emporio de gemas astrales Nos llevamos esto Y Voy a canjear esta De acá ¿Cuántas tengo? 60 ¿No? Para lanzar Bueno A ver Dónde está Acá Para lanzar Por el S Tenemos 3 3 S Que me faltan Que es papilón Mew Que es el que quiero Está Ioria Divino Y Farao Entonces tenemos Un tercio De posibilidades De que nos salga El Mew Que quiero Entonces Bajo Es decir La primera Vamos a Chapar Acá Creo que Voy a ir A chapar Estas 7 ¿Cuántas tenía? Mil Ah no 900 Creo que Hasta fin De mes Ya no hay mucho Ya vamos a hacerlo Al diablo Ya Vamos a hacerlo Vamos a canjearlo Y vamos a irnos Acá A lanzar Vamos a ver Estrella Suerte Occidental Vamos a ver Capito Suerte Occidental Occidental Acá está En Aries O Virgo Vamos a ir Por Virgo Vamos a ir Por Aries Que es el que Está más cerca A ver Aries Nos dice Es 25 47 25 No 25 A la fe Que eso No es Ni cagando Aries Es un Un Peco Ah ya Es que Es hacia Arriba 25 5 Y 2 8 2 8 9 Y 25 47 Y ahí Ese 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 Nada Vamos a Recuperar 10 De Estas Esto Ya está Vamos a Lanzar La segunda Vamos a lanzar 3 Acá Y las últimas 4 En Virgo Creo que no sale Nada Aquí Ya Vámonos A Virgo Virgo Es 0 40 0 Y 12 0 40 12 14 14 35 Creo que no sale nada Nunca Hasta ahora No reconozco Cómo es Cuando sale Un S Yo lo veo Igualito Cuando no sale Nada Que cuando sale S Vamos que quedan Dos Nomás Hala Que racas Mew Salió Papilón Mew Bien Conchiste Madre Salió Papilón Mew Al que Queríamos Ahí está Mew De Papilón El hijo De Su madre Se hizo Esperar Hasta El Penúltimo Vamos Que salió Papilón Perfecto Y ahora Lanzamos El último Las últimas 10 Otro S Bien Shiryu Para ir Reforzándolo Ahora que es Counter De Milo Perfecto 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 Vamos a ver Que tenemos Por aquí Emporio Gemma Invocación De celebración Nos llevamos Esto Nos llevamos Esto Nos llevamos Esto Nos llevamos Esto En cuanto A eso Me dan Fragmentos De cualquiera De estos Cuatro Bueno Tengo A los Cuatro Así que F F Por mi Y Aquí Iría Por Amistad De Yoga Acá Tenemos Cosmos Doble S Bah Que Racas Algún S Perdón Algún Doble S Listo Entonces Ya tenemos Hemos Logrado Sacar A Papillon New Que era Al que Querría Al que Quería Al que Tienen Anything Tempo Que Cada T Eastern Tienen Tiety Tien Hemos Tien 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 vamos vamos casi 15 minutos vamos a meternos acá sólo para hacer una de éstas a ver las historias que habíamos dejado abandonas maldita sea maldita cámara no sé qué tiene en un momentito no me había dado cuenta que la cámara se había volviado y hasta ahora sí regresamos con la cámara así que te quieres rendir así como así quién es eso quién es esta voz familiar shiryu tú y los demás sé ya lo que ves es mi último cosmos te transmitiremos nuestra fuerza antes de que se desvanezca por completo no debes rendirte acepta este poder y vuelve a levantarte no tiene sentido shiryu hice lo mejor que pude sin menos tu fuerza morirás aún le temes a la muerte en un momento así has abandonado el milagre en el que crees seira despierta y comenzamos y y y iba a darles pero está mal mi cámara a ver, un toque, vamos a desconectar, la volvemos a conectar y activo de nuevo la cámara a ver si ahí ya se queda mis hermanos todos ustedes bla 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 se me fue no se me fue valido sea yo tampoco debería tener mayor problema y luego nos despedimos hoy perfecto puedo sentir un poder cálido debe ser Shun si se ya no me gusta pelear prefiero ser ni mayor para volver a otros dónde la vería defenderse ahí está Me alegra que me entiendas ella, aquí tienes, toma mi cosmo, tómalo todo, quemar cosmos, he aquí mi poder. Toda vez que con Jesús, me alegra que yo, ya me alegra. ¡Otra vez, por favor! Tú te dices, me alegra, me alegra, no déjame, no déjame ir aquí. Todo lo que te dices. Voy a hacer el fóquen ¡Chao! ¡Chao! ¡Tame hoy la noche! ¿Qué tal es? ¡Esta es fue victoria de Shion! ¡Sapu! ¡No mencionas ese lugar ni a esa persona! ¡Ayosaga! ¡Sapu! 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 ¿Qué? ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¡Ah! ¡Ya lo he utilizado! ¡Bum! ¡Sapu! ¡Oh! ¡Me va a meter una explosión de Galaxia! ¡Galaxian Explosion! ¡Mンドome! ¡Vении descrito! ¡Nenoshe descdo! ¡ padsitos desees! ¡Increeto! ¡Frir branches! ¡還 lo ac parsley! 3 2 1 Estamos aquí con las historias secundarias Entrenamiento de Kiki Ya terminamos todas estas de acá Estas vamos a dejarlas para el próximo video Las que toquen en este stage Porque ya hoy día hemos tenido Lanzamiento de gemas Hemos tenido también apertura de cofres Y nos ha salido un buen nuevo Acá podemos verlo en el Códice de Caballeros A nivel de doble S No tenemos a Hypnos, ni a Hades, ni a Tánatos, ni a Poseidon Solamente tenemos a Adhena Como diosa Y a nivel de S Ahora únicamente nos faltan Aioria Armadura Divina Y Farao de Sphinx Y en Caballeros Menores Nos falta Valentín de Arpía Y la Rana Cero Así como también Nos hace falta Bueno, hasta ahora no he hecho ni un solo libro avanzado Nos falta la pequeña Shunrei El pequeño Kiki El pequeño Shiryu Y el pequeño Shun Para poder tener el Códice completito Pero poco a poco tendremos que ir avanzando En fin muchachos Espero que les haya gustado el video Ya estaremos viendo Qué nuevos banners y actualizaciones van llegando Ahorita estamos con 959 A fin de mes debería estar llegando el próximo banner El de la próxima semana debe ser relleno Así que no creo que lance Así que la próxima semana sería ir avanzando el modo historia Y fácilmente creo que podemos llegar a las 1000 Para el banner de Artemisa O un poco más quizás Así como para el banner de Milo Que estuvimos con 1100 Y logramos sacarlo al final Pero con una buena cantidad de invocaciones En fin Ya saben, si les ha gustado el video denle like Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Denle click a la campanita también Para que reciban las notificaciones De todos los videos que voy subiendo Compártanlo en sus redes sociales Para que el video pueda llegar a más personas Y podamos ir creciendo en el canal Y así poder traer también mejores cosas Para todos ustedes Igual en la caja de comentarios Pueden dejar ahí Si ustedes han lanzado el banner Qué les ha salido Cuántas gemas les dio el gato de la fortuna Qué más, qué más Y qué creen que venga con el nuevo banner Por ahí también se saltaron algunas noticias Como la nueva unidad que va a salir en China Próximamente Que es una nueva Pandora Comandante del inframundo Me parece que es el nombre No sé si será de Next Dimension Como algunos dicen O si será de la saga de Hades del presente Ya lo estaremos viendo Según conforme vayan soltando más noticias Ahora sí Me despido Cuídense mucho Chau chau Bye The terror begins again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!